El amado viene, viene entre las nubes, viene, viene por la gloria de Dios. A su celestial canción, ve, amado mío, que aquí te espero, tu iglesia fiel. Mi amado viene, mi amado viene. Salir, a recibirle, concellas de que no salir, porque viene mi amado. El amado viene, viene por mí, para llevarle, a su santo reino. Viene, mi amado fiel, con grande gloria. El amado viene, mi amado viene, mi amado viene, mi amado viene. Aleluya, mi amado viene, mi amado viene. Mi amado viene, mi amado viene, mi amado viene. El amado viene, mi amado viene, mi amado viene, mi amado viene. El amado viene, mi amado viene. El amado viene, mi amado viene, mi amado viene. El amado viene, mi amado viene.